a la gente vaya ahora bichito yo vaya leche 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 ah que pobre Kiko porque hay un poco de leche vuela Kiko bañando papá primero Kiko hagan reír Kiko una vez un pollito no te hagas si el no el viejo y el chile que si el no el chile y el chile y otra vez el pago el pago el pago el chile que los respetan ¡Pues respienta! ¡Ey respienta! ¡Dame! ¡Tóquela! Lo voy a repetir porque no veo quién ganó ¡Ven parte! ¡Chocaleco! Venite! ¡Apo te toca el castigo! ¡Tóquela! ¡Tóquela! ¡Pobre equipo! ¡Usted tome primero! ¡Hay que muy arraído! ¡No! ¡No! ¡Tome más mi chile! ¡Cáquenos! ¡Cáquenos! ¡Una vez! ¡Ya cortá aquel pollito! ¡Cáquenos! 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Cáquenos! 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 ¡Baj! Bajé! ¡Bajé! ¡Bajé por favor! ! ¡El ocho de mano! ¡Todo! ¡Uno! ¡Siete, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, siete, doce, 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 catorce, quince, quince! En los bailes los vamos a poner... Seguimos. Ahí sí baila, ma. En los bailes los vamos a poner, se acabando. Seguimos. Seguimos. Pinchas. Veinticuatro. Veinticinco. 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 Lo arregnó. Como un minuto leyes. Vaya. Vaya 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 Carmen dale Pasa vos y elegí a una de las ganadoras Ya no va a jugar Dale Pasa mamá Pase La Camila Pasa 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 Mami Tiene que ser cerca 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 a la camila la camila la camila la camila a la camila voy a Camila se emociona la Camila en vez de reír contame más ah pues pichos hagan a reír no funcionó la pata de la pali no puede estar allí más cerca casi caía hagan a reír a la carne muévete ahí hacerla reír que fea tu nariz Camila vos la conoces vos tenés que hacerla reír a ver que han hecho ustedes dos a ver que han hecho vaya vamos a ver Henry el día uno me quedó chupo no felipe pasate talfoba no talfoba no talfoba no marro marro llévate a marro marro llévate a marro el mismo al otro lado al otro lado al otro lado me voy a ir a ir al canal me voy a ir al canal tuvieron buenos los consejos ahhh tuvieron buenos consejos el columpio el columpio el aseano reído es el canal hoy me salvo del canal de agro de agro te dio 30 la norma está las leyes y de agro a aquí al otro lado, al otro lado ¿Cómo se llama el más fuerte Hon? ¿Cómo se llama Hon? Wendy, Wendy, vos conoces a Henry, dele mamá decirle lo mismo que le dijiste a las bichas, dale dele, zóquela, zóquela, zóquela Heidi, digo Wendy va a la Wendy, va a la Wendy va, vaya dejémosle a ella primero a ver si la hace reír no pudo, vaya, hoy va a la Wendy no, va a la Wendy, va a la Wendy Wendy, usa tu encanto femenino espérate que te va a hablar tienes que verlo a él no la agarre, no la agarre no la agarre, no la agarre, mirate a él es que es el de la barra ya, ya, zóquela, zóquela, zóquela mirála a él yo quiero que no es mujería no es mía, es memo a memo, a memo, diablo, eso, memo a diablo, a memo Henry, Henry no te lo entiendes Henry imagínate a Chico los dos estanguita este mismo no tiene leche en la boca a Chico estanguita los dos y a de boca Henry Henry no se me lo entiendes en la decena en la de boca gracias Henry a mí me ha hecho dos y a mí me ha hecho dos a mí vení se me 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 SinОn hace chico corriendo en la corredora con un tanquita. Dice en mi tanquita. Sinón hace chico como una tanquita rosa. Sinón rápido, de una corredora. Imagínate que la vaya muy chica. Imagínate a curuos corriendo en tanquita. ¡Apunudo! 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 ¡Ya se va a aprovechar! ¡Ya se! ¡Memo! 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 ¡No te equivocas en los títulos, Henry! ¡Llega adelante! ¡Pero qué es que parece la niña chulina! ¡Yo toco! ¡Yo toco! ¡El otro lado! ¡Ange! ¡El otro lado! ¡Demo, ella no tiene leche! ¡Imaginate que la niña es! ¡Que vuele la leche que tiene! a ver si tiene viejo, ya no tiene, pero yo, hay que muy poquita, se ha hecho, no, no, otra buchada para Memo de leche, dale, dale, es que tenés poquita, tenés poquita, Henry, espérame qué le puedo decir a Henry, mira Memo, vaya, al otro lado, al otro lado, espere, 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 espere,